Andrés Carevich, entrenador de los mineros de Zacatecas, adelantó que en su primer partido de pretemporada mañana miércoles ante Necaxa, alineará a dos equipos, cada uno jugará 45 minutos. Ese partido servirá como reinauguración del estadio Carlos Vega Villalba. Sí, ya que nosotros es nuestro primer partido de pretemporada, hicimos una presentación muy fuerte en Pachuca, vamos saliendo de esa parte dura, los jugadores normal que estén un poco imprecisos, es muy normal porque teníamos que meter mucha carga, entonces realmente es nuestro primer juego, van a ser un partido oficial de 90 minutos para nosotros, nosotros vamos a plantear dos equipos, van a jugar 45 y 45 porque también la carga del fútbol es... es lo que está planificado, entonces la verdad que para nosotros es bueno ya iniciar, ya van a quedar aproximadamente 25 días para nuestro inicio del torneo, entonces de a poco con los juegos vamos a ir soltándonos y bueno, para llegar en óptimas condiciones al primer partido con San Luis de visitante. Las chivas rayadas del Guadalajara se presentarán en Zacatecas, jugarán ante Pachuca al término del duelo entre mineros y Necaxa. Con respecto a Chivas Pachuca es un lindo partido de primera edición y además bueno, también el agradecimiento nosotros de todo el gran esfuerzo que ha hecho toda la gente involucrada para tener nuestro estadio de casi 21 mil personas, entonces agradecido con todo el esfuerzo que han hecho acá todos Zacatecas y la directiva nuestra para tener un estadio y la verdad que ha quedado muy lindo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.